Hola mis queridos chicos y mis queridas chicas ¡Ay! ¡Qué semana! Bueno, hoy sábado me he dispuesto a grabaros porque os tengo súper abandonadísimos Que penséis que yo ya a partir del lunes, martes de la semana próxima volveré de nuevo al trabajo a esta desescalada pues que vamos a tener aquí en España Así que yo me tengo que preparar y os traigo una novedad Primera y principal El título del vídeo es muy claro Yo ahora mismo no tengo tiempo para nada O sea, no tendré tiempo ni entre el barbijo, las gafas y la mara camba pari con un toque de catalán Os tengo que decir que fijaros qué pedazo de pestañas y el secreto dónde está Mirad Yo hoy he utilizado únicamente llevo mi base mi base mi base de maquillaje de Iber Rocher únicamente llevo un aplicador que tengo hace muchísimo tiempo que vale como sombra de ojos vale como colorete para darle este toque así un poquito sonrosado a las mejillas y vale también como labial Voy a acercarme Bueno Lo tengo hace mucho tiempo pero nunca le he dado salida Otra cosa La base de maquillaje no me he complicado la vida me la he puesto con las manos pero para meter entre para que no se queden por aquí marquitas y aparte que yo no me maquillo el cuello pues utilizo este tipo de brochitas Bueno a lo que vamos Mirad yo estoy un poco cansada de que no voy a tener tiempo para nada entre el barbijo que tengo que llevar o lo que es el tapabocas trabajar de cara al público etc etc los guantes y demás yo no estoy para llegar a mi casa todos los días y pegarme la paliza padra de desmaquillado de pestañas no 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 así que me fui y me compré porque está todo ahora hay parte de cosas abiertas entonces me he comprado unas pestañas enteritas de esas que no tienen de esas que no tienen os las voy a enseñar porque la marca es Dimplex vale son de pelo y de cabello natural y de hilo transparente con lo cual yo voy a eliminar y me diréis vamos a ver Rosa nos estás timando en este vídeo no os estoy timando porque las pestañas quedan preciosas elimino totalmente la máscara de pestañas con lo cual le voy a dar un descansito a mis pestañas las pestañas a ver he tenido que recortar un poquito porque son super grandísimas pero quedan divinas porque como podéis ver el hilo es transparente y no es de plástico es de pelo natural y tiene este aplicador que ya además viene que es transparente es decir la pega de las pestañas es transparente para mí una maravilla primero voy a darle un respiro a mis pestañas porque por la noche claro que me desmaquillaré pero no será aquello de como las voy a cuidar me seguiré colocando mi vaselina para que me crezcan pero de momento hecho lavaré limpiaré mi cara pero no voy a contribuir a retirarme la máscara de pestañas porque no voy a llevar máscara de pestañas quiero acercarme parece que llevo ella liner es que quedan preciosas son super naturales a ver como os dije el otro día yo siempre me ponía aquí tres y tengo unas pestañas larguísimas pero digo vamos a ver esto de que cada mañana alguien me tenga que levantar y además con lo que voy a sudar porque es que voy a sudar muchísimo porque entre el barbijo el calor que está haciendo ayer llegamos aquí a 30 grados voy a bajar la temperatura yo no voy a poder estar pendiente de mi de mi look y yo eso de ponerme pestañas y esto extensiones de pestañas no llegaré a mi casa retiraré suavemente estas que son muy facilitas de quitar tiras de ellas se acabó le quitas el pequeño hilito que lleva alrededor y la guardas en la cajita te lavas la cara te haces tu tratamiento natural no tienes que estar frotando los ojos y además no aparecerás con aquello por aquí como ojos de panda porque la pestaña ya es negra entonces para que tengo yo que maquillarme y me voy a acercar es que además voy a poner la cámara es que hacen los ojos súper bonitos entonces entre que yo he cogido unos tonos muy naturales como yo misma por cierto llevo este chal que vale para todo pero hoy me lo he puesto aquí de chal yo voy a ir a trabajar lo más elegante que pueda porque yo soy muy coqueta pero pensar que el trabajar el empezar ahora va a ser muy difícil voy a pasar una calor que no os digo yo las mascarillas esas que hay de P2 o como gaitas que son las que yo tengo que llevar entonces lo que entenderéis que yo tengo que estar luciendo mis ojos pero no sudando como un pollo y por aquí el corrector que se me va bueno en fin y retocándome pues no la mejor manera de dejar por cierto me he cortado el pelo sé que no se nota nada soy la misma loca de siempre y a lo mejor este vídeo lo encontraréis muy chorra pero yo sabéis que quiero compartir con vosotras todo y una de las mejores maneras de compartirlo todo es diciendo a ver tenemos que empezar de verdad me voy a tirar por la mañana 14 horas no lo único que necesitas es tener un poco de práctica a la primera no te va a salir pero bueno es cuestión de las compras miras la medida que tienes que cortarle dos pestañitas porque te sobran le pones le pones la pega en el borde en el borde de la pestaña las dejas cuentas hasta 20 te las colocas en el centro las distribuyes y ya están maquilladas porque si no como me lo voy a montar yo porque a todas estas hemos puesto una promoción porque yo como sabéis no solamente llevo vestidos y demás yo llevo uniformes así que como los colegios no me darán hasta septiembre pues he puesto una promoción bueno pues ya me están todos los días hoy las mamás llamando que cuando podré despachar así que me vendrá la avalancha y yo quiero seguir siendo muy coqueta hasta con barrijo es decir me pondré gafas posiblemente pero yo quiero hay una cosa que me dijeron y me equivoqué el otro día cuando dije pestañas de Mary Monroe no yo más bien pestañas de Rita Haywood pero las de Platico no me gustan os digo es la primera vez que uso pestañas postizas enteras bueno salvo cuando me he disfrazado pero es que estas son impresionantes y es la primera vez que me las coloco porque yo estas son las que siempre compro y voy cortando trocitos pero no me digáis de verdad me dijeron apenas estarse ahí una hora poniéndose sombras cuando con un colorete solucionas todo no quiero hacer el vídeo más largo y espero que os haya gustado atreveros con las pestañas postizas sí pero amigas las que tienen el hilo transparente las que parece que no lleves nada y otra cosa una base de maquillaje una hidratante y se acabó porque nos esperan una desescalada muy joroba put to play put to play ah por cierto me he tenido que cortar las uñas muy cortas pero lo que hace ay pero yo no voy a perder la esencia la esencia de mi presencia espero que os haya gustado este vídeo se os quiere muchísimo un saludo Gracias.